¿Qué pasa con los bomberos y cuerpos de emergencia atienden un incendio en la avenida Ferrocarril de Acámbaro, esquina 1 de mayo, en Neocalpan, Estado de México? Hasta el momento no se reportan víctimas ni lesionados por el incendio ubicado frente al rastro municipal, el C4 de Neocalpan pidió evitar la zona, hizo de repaso a unidades que se anuncian con elementos sonoros y barra o luminosos. Y más información en unos momentos. ¡Gracias!